¿Y qué es el propósito de estas fiestas? Que celebrar cada aniversario de Hermosillo. El día de hoy es Carlos Cuevas, mañana como llegamos aquí en la plaza Alonso Vidal en las noches de gala, y lo mismo tenemos a Eugenia León mañana, después a Fernando Lima y cerrando con la Sonora Santanera, hablando de esa actividad, pero el programa es muy amplio, aquí mismo hay un módulo de información donde puede verificarse todos los diversos tipos de espectáculos, el ambiente es fabuloso, sobre todo mucha familia y todo en plan seguro, o sea la gente, pues los esperamos aquí a que vengan a disfrutar estas fiestas del PITIC, que van a valer mucho la pena iniciando el día de hoy. Eso es muy importante, Fernando Alcalde, que sea familiar completamente el ambiente. Absolutamente, ustedes pueden pasearse por aquí, preguntarle a la gente, yo he tenido oportunidad de saludarlos, son muy contentos, ahorita aquí está por iniciarse ya el evento, de Carlos Cuevas, se están pasando algunos videos del año pasado, y como que recordamos y otra vez volvemos a disfrutar parte de lo que vivimos el año anterior. Alcalde, ¿de alguna forma queda demostrado que la cultura forma parte de los sonorenses y de Hermosillo? Aquí va mezclado el arte, la cultura, el turismo, porque hay una gran cantidad de personas involucradas directamente con la cultura y el arte, y sobre todo uno de los aspectos que procuramos mucho en estas fiestas del PITIC, además de los artistas de talla nacional e internacional, el promover artistas locales. Es muy importante porque motiva y genera buenos espacios para que se sigan desarrollando. Yo creo que todas esas son las oportunidades que nos brindan las fiestas del PITIC, estaremos muy atentos, están todos los elementos de seguridad pública, protección civil, en fin. Esperamos que todo esto salga a Dios mediante muy bien. La invitación está hecha en todas las hermosillenses, en todas las colonias de Hermosillo. No, no, por supuesto, pues aquí los estamos esperando, realmente lo van a disfrutar. Ahorita vean, hay muy buena participación de los hermosillenses, y así queremos que todos los días se enoste este ánimo y este ambiente. Alcalde, ¿el futuro de este festival cuál será? ¿Será internacional? Bueno, es internacional, es internacional por algunos de los participantes que tenemos, y como lo explicaba, además de internacional y nacional, promovemos artistas locales. ¿Y el futuro? Bueno, así será también, así debe ir creciendo, y nosotros pues nos queda todavía el año que entra la organización de este festival, y queremos superarlo, Dios mediante, pero primero hay que terminar este. Perfecto.